Subtitulado por Jnkoil 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 Así como la luna, el lujo de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más le tengo envidia Enujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte, o tal vez no quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más le tengo envidia ¿Qué se les ofrece muchachos? ¿A quién buscan? Oye, tranquilo ya, métete, vámonos Conmovió mi compa ¡Hombre! Vámonos mejor ¡Gracias por ver el video!